Ah, ¿quién inicia sacando el papelito? ¿Quién inicia sacando el papelito? ¿Con quién empezamos? Los hombres, señor. Perfecto, Mario Hart, por favor, retira el papelito para saber con quién se va a enfrentar el ganador. Nuevamente elige quién retira el papelito. Mario Hart se enfrenta a... Andrés, a sus posiciones, por favor, rápidamente, Andrés. Vamos, colóquese la protección. Y a la cuenta de... Imagínate si Andrés gana a Mario Hart. Tres, dos, uno. ¡Combate! Vamos, chicos, gracias. Vamos a ver. Oye, pero cómo es, no todo queda registrado bajo el delito de una cámara. Así es. Le va a toco... Pancho Pinto, qué bestia eres. Es muy taba. Muy taba, Pancho Pinto. Estaba gorda. Vea que estaba jugando este bolero. Bastante. Oye, uy, no. No. No, me muero. Ahora sí, uy, no. No, 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 no. Uno, señor, con el equipo rojo. Mario Hart no le queda otra que esconder, fíjese atrás. Muy bueno, muy bueno. Y ahora Andrés, Andrés, ven para acá, por favor. Oye. ¿A qué compañero de tu equipo eliges para que retire el papelito? Mario, Mario. Mario, por favor, retire el papelito. Mario Hart creo que se va a acercar a Pipi para hacer algún reclamo y seguro le va a decir que no. Que me dicen que golpeó la valla con el talón cuando pasó. Pero acá sí se puede, acá sí se puede. Señor Hart, le ganaron. Está bien, pero me dice mi compañero. Le ganaron. Acéptalo. Acéptalo. Acéptalo, Hart. A ver. ¿Te puedo pedir la revancha porque no te crees las ahorita? Oye. ¿Acéptalo? Poco a poco, poco a poco. Uuuu. Uuuu. Pero ya le ganó. ¿Qué revancha va a pedir, señor ahorita? No, no sé. Pero no estaría mal más adelante una pequeña revanchita. Prepárese.